Música Hola caracolos toda la gente del vapeo Soy Almady el flaco vapeedor Y hoy os traigo una revisión Que bueno, ya sabéis como funciona esto de mis revisiones Que voy directamente al grano A las conclusiones, a mis opiniones Y a todo lo que termine en honor Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos el Gaia mod De Smont Bueno, este mod lo conocí Prácticamente por casualidad casualidad porque bueno llega a ti está buscando más de tu rollo en el mío bueno me encantan estos estas cajitas metálicas plateadas cuadradas con dos baterías mejor que una y bueno vi este por casualidad por ahí y lo gracioso es que me puse a buscar vídeos y algunos algunos hay un montón pero no hay ninguno en español no hay ninguno bueno cuando ya lo compré pues esto tiene ya en el mercado unos tres meses cuatro meses cosa que ya es antiguo ya está obsoleto incluso según algunos porque esto tiene ya su tiempo tres meses del mercado cuatro meses hombre por favor así que digo le voy a hacer el vídeo ya que no hay ningún otro y entonces como no hay otro en español pues este será el mejor vídeo del gaia en español que vais a ver así de claro es inevitable no compararlo con el archiconocido drag este bupu drag que lo conoce tanta gente ya en que también lleva un año en el mercado año y pico y ha salido en todas sus variantes como no lo sacaron completamente silver me encanta y las similitudes las voy a comparar bastante con él en el gaia tenemos 200 vatios cosa que yo no voy a llegar nunca ni a la mitad y en el en el trapo tenemos unos cuantos menos serían 167 me parece y esa sería la bueno lo que le va ganando el gaia otra ventaja que el gaia le gana al drag pues sería en que en este cabezal que tenemos aquí con pin flotante este cabezal pues parece parece no en el gaia es justo de 25 milímetros y en el drag pues una de las cosas que se queja que se queja a la gente de que no llega a los 25 pero a los actos de 25 de hecho yo cuando le he puesto de 24 aún así los veo mal yo lo los utilizo con 22 23 milímetros el gaia no es que sea un mod entero de 25 porque claro si os dais cuenta aquí lo que teníamos lo que 23 23 milímetros y medio y ya por aquí se ensancha la circunferencia dejando 25 milímetros muy bien el tamaño aquí es lo que lo que gana o pierde el gaia porque está claro que el drag es más el más grande a mí me da igual porque tengo incluso más más grandes que el drag me da igual pero al que le importe el tamaño sí que se ve claramente un dedo de diferencia por ahí luego ya lo que es en lo ancho es prácticamente igual en peso en peso gana el gaia ya el drag yo sé que es un mod pesado para algunos el drag es un poco más ligero pero pero sí que pesa el gaia es pesado la verdad a mí no me importa no me importa porque a menos que peso un kilo sabe no es una cosa que no me trae sin cuidado básicamente no no le doy mucha importancia al peso sin embargo el tema de cómo está construido de las calidades de todo yo diría que me da más sensación de calidad del gaia pros contras post pros contras la tapa ambos se abren igual pero cuando te coges la tapa del gaia te llevas medio mod mirar la pedazo de etapa con este pedazo de dibujo de la madre naturaleza con sus tres pedazos de imanes 1 2 y 3 y suena al cerrarse suena que a mí me encanta un mod con tapa lateral magnética es un mod con tapa lateral magnética no tiene más pero es que a mí me gusta que tengan la tapa así y no aquí con unas bisagras que parece que tarde o temprano se te va a romper no sé una maravilla ambos tienen el puerto usb de carga ahí qué es lo que pasa que hace más atractivo al drag la personalización os lo digo ya la personalización en la que puedes ponerle tu logo puedes con gestionarle el tipo de calada al cambiarle algunos parámetros tal y te hace casi casi como como un escribe dna sin serlo por supuesto y aquí no aquí yo me he buscado información he investigado y no tiene ni actualización todavía y si en los cuatro meses que lleva en el mercado no la tiene es que no la va a tener la entrega de potencia es casi casi pareja notándose un poco que el drag tiene esa virtud de que arranca antes de que te da un poco más de casi casi como un mecánico o no cosa que yo lo que pienso es que son pequeñas pequeños detalles sin importancia porque a mí no me importa esperar un segundillo pero joder lo digo porque sé que si hay gente que le mola aquí sería el gaya con un con un alto de 25 que será mi 25 sin el coil encaja perfecto perfecto de hecho va mejor con un alto de 25 que un alto de 22 simplemente porque cubre aquí la lo que es el cabezal este es el admis de 22 que al ponérselo pues mira pues va bien todo muy bien pero claro ya no cubre el cabezal entero aquí también pasa una cosa que los mod que son más pequeños que el ato con el drift ya es un poco el rollo estético de que es más grande el ato que el mod y aquí casi casi pues se podría decir que sí por lo que le queda mejor estos mod llamados chatitos champiñones mod de los que son así un poco rechonchos no pequeñitos y rechonchos en el diseño yo me acostumbrado ya al drag con sus letras drag la verdad sobre todo aquí lo tengo en los dos lados pero no nos puede no podemos negar que el diseño de este gaya es cuanto menos curioso aquí por un lado tenemos serigrafiado a la madre naturaleza y aquí tenemos una estrofa que sí que es la mitología griega chaval que sí que lo he leído que no me importa lo único que no me voy a enrollar en eso la mitología griega ahí queda y lo que queda es que las baterías tenemos aquí nuestra tira pero las baterías van un poquito justas más que en el ras porque han querido hacer aquí el tamaño bastante justo y bueno como no como no voy a hablar de la gestión de la autonomía del cacharreto en eso sí que anda bastante parejo al drag bastante parejo mira esto es lo que digo hay que apretar un poquito vale pero al final entra la autonomía anda muy parejo al drag yo creo incluso que me encantaría por lo he estado utilizando varios días solamente prácticamente vapeando con el gaya y yo creo que la autonomía gana un pelín el gaya pero no es algo tan notable con una sony vtc 5 que son las que yo estoy utilizando a mi vapeo normal que va por 30 y tanto no llega a 40 vatios todo el día sin problemas sin embargo es verdad que vapeando con el mismo acto la misma resistencia todo en el drag es como que llega casi casi al final del día o al final del día pero aquí incluso sobra en gestión vamos mejor con el gaya os lo aseguro y que más deciros no mucho más que bueno en la caja supone que lo primero que tendría que haber enseñado pues lo que nos viene es las instrucciones en inglés y en chino la tarjeta de garantía y el cable vamos a ver cómo rula no porque quiero quiero enseñaros cómo cómo entrega la potencia y ya no hay mucho más que decir bueno qué decir pues que cuando metes un ato sea el ato que sea se te ponen 40 vatios una cosa también muy curiosa es que si deja pulsado el botón más y el de calada se te invierte los colores tontería el control de temperatura no lo voy a mencionar porque no no utilizo el control de temperatura no le veo sentido nunca lo utilizado alguna vez para hacerle pruebas pero no voy a hablar de lo que no sé y de lo que no utilizo la lectura de resistencia me ha gustado mucho porque a ver en el drag cuando metes un ato nuevo te dice que si es nueva resistencia o no y tú ya le da aquí lo que tenemos es como yo digo a veces una resistencia de lectura en directo conforme le metes un ato no te pregunta y te lo lee sin más y ya está más controles bueno pues lo típico de invertir la pantalla con el más y el menos pulsado se pone así o se pone así tenemos también la posibilidad de cambiar en tres golpes tres pulsaciones pues a lo que sería el modo bataje aquí con su níquel titanio ss y tenemos también la posibilidad de cambiar el lenguaje en castellano o en chino perdón en inglés o en chino ya viste que utilidad más grande yo todavía no no tiro la toalla con eso de que vayan a hacer o no actualizaciones tanto para manipular manipular algo el software como para meter alguna rayada más y no no creo yo que se quede así nunca se sabe pero yo estoy investigando y no hay nada vamos a ver cómo entrega la potencia muy rápido es súper rápido me da la impresión yo digo que el drag es un pelín más rápido pero muy rápido perfecto es perfecto realmente en electrónica no tenemos nada que destaque pero no va mal en nada la autonomía va de puta madre la entrega de potencia va de puta madre no tiene unos menú raros que estorben ni nada es verdad que el drag cuando cambiaba de menú o simplemente lo apagaba daba y con una falsa pulsación aquí nada nada de nada cuando lo encienden no hay una pantalla que se tire ahí un rato dándote la presentación o con smohan y ya está las conclusiones finales van a ser un poco un poco duras un poco duras que cuál elegiría el drag o el smohan gaia yo tengo los dos y ya tengo los dos y el que se puede permitir los dos le apetezca comprarse los dos porque le gustan estos diseños como a mí tirando a retro y tal pues los dos en la mano realmente más cómodo el gaia porque tiene las esquinas redondeadas es más pequeño en la mano y ya está pesado más pesado el gaia cómodo en la mano más cómodo el gaia perdón y la verdad es que a nivel de construcciones creo que el gaia ato de 25 el gaia que no usas a todo de 25 hoy le piensas poner de menor diámetro y no te importa el tamaño no te importa la verdad bueno no me voy a dejar de rollo la verdad es que el gaia realmente es mejor mod yo ahora mismo no me decanto por ninguno de los dos claramente eso sí el que le así para mí que me iba por el drag mira qué tontería digo pero los vapeadores somos muy de tontería muy de no es que no me gusta esto porque tiene tal pues yo soy también de tontería y el voltaje variable en el drag a mí me encanta aquí tenemos para ver los voltios tenemos que darle al botoncito pero es que cuando le da fíjate 1 2 3 1 2 3 se queda 3 segundos el voltaje no tiene ni que vapear no tiene que dejarle que haga nada se queda 3 segundos cuando le das al botón de calada pero no lo han puesto ahí es lo que yo siempre digo si se queda cuando yo le doy todo eso ya tengo la posibilidad de verlo porque no me lo dejáis ahí porque no me dejáis los voltios fijos que están ahí ahora cero pum y se pone que a mí no estas cosas no ahora termino de entender no creo que les cueste nada nada más no 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 hay mucho más siempre pienso que es más complicado evaluar y analizar y testear un ato que un mod que pasará con el tiempo será duradero se irán le irán saliendo trabas y demás pues no lo sé no lo sé porque lo primero ya tiene tres cuatro meses en el mercado y que yo lo prueba cuatro días no quería esperar cuatro meses a hacer el vídeo la verdad tú lo prueba lo pruebas unos días de que va bien y ya está unos cuatro días fue desde el martes miércoles jueves viernes sábado un domingo no sábado estoy ahora mismo cuatro o cinco días entonces fallos fallos no te vaya así en descubierto en analizado en ahora pues no no me voy a enrollar más una última galada de la rápida entrega de potencia ya está recomendado si te gusta el drag y te gusta que sea plateado porque sólo está el gaia en dorado y en plateado o lo recomiendo sin duda desventajas y objetivas que pesa un pelín más pero tampoco es nada del otro mundo pero un pelín un pelín no quiero que se me olvide nada tampoco hay mucho más que decir nada más muchas gracias por ver el vídeo un saludo muy grande y en especial a la plataforma de vapeo de foro coches a los grupos de vapeo en facebook vapeadores todo tipo de cositas que se hacen y y nada más muchísimas gracias recuerda siempre que el vapeo salva vida